...haciendo esta recorrida entonces también por las distintas maquetas y carruajes. ¿Qué le está pareciendo hasta aquí? Buen día. Fantástico, buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir, por entrevistarnos. Muy lindo. Ya llevamos casi la totalidad de las representaciones municipales a través de sus carruajes recorridos. Y la verdad que mucho empeño, muchas ganas. Creo que esto hace pensar que vamos a tener un gran carrusel del sol en la noche más federal que tiene la fiesta del sol. Fundamentalmente porque los 19 municipios se expresan a través del carruaje y por supuesto a través de sus reinas también. Se van dando algunas innovaciones en lo que va a ser este carrusel. Y esto es bueno porque la gente debe apreciar todo ese trabajo que hay detrás. Por supuesto que sí. Hay que valorar el empeño que ponen los municipios para que entre todas las tareas que tienen, bueno, destinar tiempos, recursos también para generar estos carruajes que son parte importante de la fiesta nacional del sol que les mostramos al país y al mundo también. Hay muchas cosas, pero ¿hay visitas confirmadas para...? Están todos invitados. Yo la verdad que no conozco quiénes han confirmado, pero me imagino que a medida que vayan pasando los días y nos aproximemos ya al 21, hasta el 25, vamos a tener muchos artistas, seguros funcionales nacionales también, algunos gobernadores que seguro se darán cita acá y podrán vivir esta fiesta, que es muy nuestra, pero que la hacemos para todos también. Aprovechamos para preguntarle sobre su viaje a Mendoza, el encuentro con el presidente. Muy bien, muy bien, muy ameno, como corresponde. Fuimos a ratificar y de hecho fue así, porque bueno, habían habido algunas voces que por ahí segmentaban la historia y San Martín salió de Mendoza, cruzó por San Juan y liberó Chile. Este es el resumen de toda una epopeya libertad, ahora que implicó que desde Argentina permitimos la liberación de Chile y desde Chile la liberación de Perú. Así que muy contento, muy ameno al presidente también. Yo tengo muy buena relación con el gobernador de Mendoza. Estuve por espacio de una hora nada más y de ahí partí hacia Chile, donde participé de la Expo Coquimbo, que en la noche inauguramos el stand de la provincia de San Juan en la Expo Coquimbo, intentando que todos los sanjuaninos que van hacia allá tengamos la reciprocidad y vengan muchos coquimbanos, fundamentalmente en la fiesta del sol, ¿no? Esto se espera que se pueda dar, ¿no? Porque bueno, ya está visto que muchos sanjuaninos han optado por este lugar. Mucho. Más del 110% en el mismo periodo de aumento este año respecto al año anterior. Así es que ha sido un éxito. Yo estuve, no sé, un rato, unas horas, pero caminar por la Serena o por Coquimbo era casi como caminar por San Juan, porque nos encontrábamos con centenares de sanjuaninos que están allá y que están disfrutando de las merecidas vacaciones que debe tener cada una de las familias, ¿no? Bueno, un vuelo charter para la fiesta, efectivamente. Bueno, nos vinimos con esta confirmación de que vamos a generar un vuelo charter donde van a venir algunos funcionarios de la región, pero también los productores turísticos de la provincia van a tratar de completar ese vuelo con Coquimbanos que pretenden llegar a la fiesta. Muchas gracias. Bueno, allí estaba la palabra del gobernador de la provincia que estaba haciendo referencia también a su viaje a Chile, también la presencia allí en Mendoza, que sabemos que siempre se tratan de suavizar algunos comentarios. Bueno, viajó finalmente, ¿no, Dante? Que por allí lo hablábamos y lo teníamos como posibilidad, pero había ciertas dudas. Enseguida, si te parece, volvemos. Tengo más comentarios. Está la ministra también de Turismo para avanzar un poco más en lo que es esta muestra, esta presentación de maquetas. Gracias, ustedes. Perfecto, gracias. Gracias.